Música Música La, 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 la Ay, ya Quiero invitar desde España A la doctora Natalia Genaro de la Rosa Ella, por favor, un fuerte aplauso para la doctora Natalia Genaro Ella es médica especialista en ginecología, es experta en suelo pélvico y medicina regenerativa y anti-aging. Ella es fundadora de la primera unidad de diagnóstico de alta resolución y cirugía robótica de suelo pélvico de España. Y hoy nos va a hablar acerca de la neuromodulación biológica en dolor pélvico femenino. Bienvenida de nuevo, doctora. Hola, muy buenas tardes. Bueno, voy a hablar de neuromodulación biológica en el dolor pélvico crónico femenino. El suelo pélvico es una compleja, muy compleja estructura. Se los voy a tratar de simplificar. Básicamente tenemos un diafragma con muchos músculos que van a estar interconectados por una miofasia, una estructura de colágeno que tiene a su vez dentro fibras musculares, nervios y vasos. Y sostienen y dan función fundamentalmente a los órganos pélvicos. Entonces, dan estabilidad a la pelvis, continencia urinaria y fecal y, por supuesto, la función sexual y el parto. Lo que hoy sabemos es que esa relación que existe entre el músculo y la miofasia va a generar una función normal. Si esa fuerza de contracción entre los músculos y los ligamentos está baja, yo creo que el puntero debe ser esto, está baja, pues entonces me va a generar un tipo de difusión de continencias y de evacuación. Y si está alta, fundamentalmente la fuerza de contracción de músculos contra ligamentos me genera el dolor pélvico. Cuando tenemos una contracción de los músculos pélvicos, al final estos músculos van a generar unas áreas hipersensibles de dolor. Mientras más contractura y más sostenida, más áreas hipersensibles que en realidad se llaman trigger points, que están presentes en el 85% de las pacientes que tienen dolor pélvico crónico. En cuanto a la fisiopatología del dolor, entonces esta sobreactividad contractil en general me va a llevar a largo plazo a un deterioro de la función nerviosa y muscular con todo tipo de sintomatologías que afectan a la calidad de vida de las pacientes. Se explica porque tenemos un estímulo externo desencadenante, una genética deficiente en canales iónicos, una compresión de los nervios y de los vasos por esa contractura que tenemos, una acumulación de metabolitos porque no hay circulación vascular, isquemia con acidosis y señales aferentes de afectadas. Entonces la miofasia pélvica, volvemos hacia atrás, es un poco más importante que los músculos en esta patología y tiene propiedades neurocontractiles. A través de la miofasia transcurren fibras nerviosas tipo A, tipo C mielínicas, que son las más importantes porque son las que van a desencadenar la respuesta del dolor, y un tipo de neuronas que se llaman wide dynamic range. Hay microcanales de un sistema vascular que se llama PRIMO, que es lo que va a regular la plasticidad de los genes de la calcitonina que va a generar la contractura muscular. Y va a haber un montón de liberación de sustancias neuromoduladoras como sustancia P, serotonina, dopamina y noradrenalina. Hasta ahora el tratamiento no quirúrgico se basa en todo lo que son técnicas de relajación muscular. Conocemos muchas biofeedbacks, tratamientos de trigger points, técnicas de contracción isométrica, las infiltraciones locales de anestésicos corticoides y toxina botulínica, que son muy efectivas, la manipulación de la articulación sacroiliaca y las técnicas de osteopatía. En general, utilizamos tratamientos combinados con una mejoría del 50%, si solo abordamos el problema muscular. También existe una parte de tratamiento quirúrgico, porque toda esta suspensión del suelo pélvico se basa también en los ligamentos uterosacros, que es lo que nosotros reparamos vía robótica de una manera muy precisa, en lo cual si hay un ligamento dañado y ese ligamento es el que produce el dolor, la mejoría de 5 años es del 80 al 85% con las técnicas quirúrgicas. Pero ahora, como la charla era de neuromodulación biológica, vamos a volver a la miofasia. Y aquí en la miofasia tenemos la intervención del sistema nervioso autónomo. Cuando hay un desencadenante externo que produce el dolor, vamos a tener todo este tipo de respuestas. Esto es un dolor agudo, dolor y rigidez, hiperalgesia, alteraciones vasculares autonómicas, genera estrés, sueño reparador, neuroinflamación, alteración sudomotora y termogénica y cambios de la actividad gastrointestinal. Pero si se genera un proceso crónico, todo esto va a generar un círculo vicioso y al final el proceso es una mala adaptación. Esa mala adaptación va a generar todos estos cambios. Hiperexcitabilidad neuronal, cambios en la resistencia de la membrana, de la neurona, cambios de la conductancia iónica, de la dinámica de las corrientes y de la liberación de los neuromoduladores. Al final, no es más que la alteración de las propiedades intrínsecas de las neuronas, que son las mismas. La excitabilidad neuronal es la capacidad que tiene la neurona de generar un potencial de acción. A través de ese potencial de acción va a desencadenar una respuesta. Entonces, va a estar determinada por la densidad y la conductancia iónica de la membrana celular. Básicamente, la acumulación de iones de un lado y del otro de la membrana me va a generar una respuesta. Esto es importante porque en los pacientes que no van bien, básicamente hay genes mutados que explican la hiperexcitabilidad y la alteración de ese canal iónico que nosotros no podemos abordar. Vamos a tener alteración en los canales iónicos como tal, alteración de los genes de receptores y neuromoduladores y en realidad la hiperexcitabilidad neuronal va a ser una combinación muy compleja de todos estos factores genéticos y ambientales. ¿Cómo podemos disminuir esa hiperexcitabilidad? Cambios en el estilo de vida, evidentemente todo lo que lleve a la relajación y modulaciones farmacológicas. Hasta ahora teníamos anticonvulsivantes y la mitriptilina como los principales fármacos. Conocemos la neuromodulación eléctrica. Que es la aplicación de un estímulo eléctrico que afecta las propiedades intrínsecas de las neuronas, va a modificar las conexiones sinápticas y va a generar un alivio del dolor, tanto agudo como crónico. ¿Se acabó ahí? Ah, no. Vale, entonces, esta modulación eléctrica lo que va a hacer es abrir o cerrar los canales iónicos y llevar de un lado al otro de la membrana iones para disminuir o aumentar la excitabilidad. Al final, cuando pasan los iones de un lado al otro, lo que genera es en la interconexión de neuronas o en la membrana de la sinapsis una liberación de neurotransmisores y esto modifica la comunicación entre neuronas y la función de redes neuronales. No es tan fácil como pasar a electricidad porque la cantidad de la electricidad va a generar un estímulo que nosotros no podemos medir. Entonces, el gran avance actual tecnológico es lo que se denomina neurofeedback de circuitos nerviosos, que es poder medir permanentemente la impedancia de esa neurona para saber cuánta carga negativa o positiva tengo de un lado y del otro de la membrana, poder generar un potencial de acción o una onda eléctrica que me va a generar exactamente lo que necesito para pasar una cantidad de iones del otro lado para generar el cambio en la membrana neuronal. Entonces, lo que se hace es colocar el electrodo en la piel cerca de la zona dolorida, testear la respuesta que la podemos ver porque vamos incluso a sentir con el sensor diferencias de trofismo y asimetrías en la zona. Está como empastada la zona. Entonces, se administra la corriente eléctrica, vuelve al sensor y se ajusta la frecuencia, la intensidad y la duración según las necesidades individuales. Es lo que le decía de buscar las regiones mal adaptadas, se habla de mala adaptación, valorar los cambios en la impedancia cutánea, que es la resistencia al pasaje de la electricidad, generar este tipo de onda, registrar los potenciales de acción, aplicar los pulsos eléctricos, medir las corrientes iónicas, analizar los cambios en la respuesta sináptica y finalmente permitir la acomodación y generar una... No permitir la acomodación, en general esto es lo que produce, porque permanentemente está testeando la impedancia, no es que está generando el mismo tipo de impulso eléctrico como todos los aparatos actuales de neuromodulación o anteriores de neuromodulación, sino que el neurofeedback permanentemente me va a dar la onda que necesita la membrana. Esto es respuesta a modo de neurofeedback. Hace que el proceso sea más eficiente en el manejo de las cargas eléctricas transmembranas, me va a generar evidentemente lo que es salida de iones de potasio de la célula, la entrada de iones de cloro, la dificultad viene porque algunos iones entran o salen y me generan una hiperacitabilidad, o sea que tienen efectos duales. Lo mismo que pasa con los neurotransmisores. Algunos neurotransmisores van a generar un aumento de la sensibilidad al dolor, pero otros pueden generar un estímulo dual, analgésico y pronosiceptivo. En definitiva, una vez que generamos todos estos cambios en la membrana, lo que hacemos es modular no solo una neurona, sino que transmitimos ese potencial de acción a lo largo de todos los axones y vamos a modular toda la red neuronal. Esto es la importancia de lo que hablamos, de que no puede ser generalizable a todo tipo de neurona y canales de calcio y que la respuesta exacta al final va a depender de los canales de potasio, los tipos de canales de potasio involucrados que hay mucho, de las condiciones experimentales de la célula y de las características de la neurona en cuestión. Entonces, en definitiva, la neuromodulación biológica o la neuroadaptativa va a alcanzar las fibras amielínicas tipo C, va a producir ahí una acción local, a partir de allí va a alcanzar nervios periféricos somáticos aferentes, va a llegar a una proyección somatovisceral, disminuye la compactación y el empastamiento de la zona dolorida, modifica la matriz extracelular barriendo sustancias álgicas, normaliza el tono vascular, elimina el espasmo simpático, disminuye o compensa la hipoxia, mejora la producción del ATP, disminuye el estrés oxidativo, normaliza el pH y produce una optimización de la plasticidad neuronal, acelera la regeneración, la reparación estructural y la función tisular. Básicamente vuelve a las neuronas más flexibles y adaptables a los estímulos y desafíos del entorno. En conclusión, el dolor pélvico crónico es lamentablemente una afección muy frecuente, de muy difícil tratamiento, que afecta enormemente la calidad de vida de las pacientes. El desarrollo de esta patología resulta de la compleja combinación de en realidad las condiciones biológicas, genéticas que tiene el paciente en respuesta a factores ambientales que pueden ser estresantes, recurrentes, que van a perpetuar un ciclo vicioso de maladaptación regenerativa neuronal, que al final termina integrándose a nivel cortical. Se acompaña frecuentemente de contractura muscular y de trigger points y también de la ruptura de algunos ligamentos del suelo pélvico. Los métodos de tratamiento incluyen, como les comenté, cambios en el estilo de vida, distintas técnicas de relajación muscular, reconstrucción quirúrgica, de ligamentos suspensorios, medicina integrativa y farmacología, neuromodulación eléctrica y el gran avance que disponemos hoy es el neurofeedback o la neuromodulación adaptativa que aumenta la precisión y la eficacia del tratamiento en un 80%, siempre y cuando no haya una lesión quirúrgica o un atrapamiento nervioso. Y aunque se requieren muchísimas más investigaciones para hacer el tratamiento muchísimo más preciso, hoy podemos hablar de este avance. Muchísimas gracias. Aplausos